Entendemos que refleja una imagen cosmopolita de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y del conjunto de nuestro archipiélago a través de una amplia oferta gastronómica y también de la oferta relacionada en este caso con el cine y además pone en valor dos elementos que pueden ser esenciales para el futuro desarrollo de la economía canaria por el alto valor añadido que generan como puede ser la gastronomía por la que el gobierno de Canarias apuesta de manera clara haciendo que la cadena de valor se extienda y se puedan además consumir productos locales en este festival además se hace un esfuerzo también por la promoción de productos canarios así como hace el gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de programas como Crecer Juntos y además impulsa a Canarias como plató cinematográfico no podemos obviar las condiciones excepcionales que tenemos de climatología, luminosidad y además las excelentes ventajas fiscales que ofrece nuestro archipiélago a la industria cinematográfica por lo tanto quiero felicitar a los organizadores de este evento por poner en un mismo espacio, digamos juntos estos dos elementos la gastronomía por un lado y el turismo por otro sin duda este es un espacio excepcional en el que diferentes culturas se van a encontrar van a convivir y se van a fusionar y eso es algo tremendamente importante en los tiempos que corren gracias